Eso Esas palmas peruanas Ríos santa, ríos santa, caudalos Ríos santa, ríos santa, caudalos Ríos santa, ríos santa, caudalos Todos me dicen, todos me cuentan Eres santa De qué decirte, de qué te vales Eres santa Si tus corrientes son traiciones propiosas ¿De qué te sirve? ¿De qué te vale? ¿Qué le salga? Si tus corrientes son traiciones propiosas Todos me dicen, todos me cuentan que eres santo Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa ¿De qué te sirve? ¿De qué te vale? ¿Qué le salga? Si tus corrientes son traiciones propiosas ¿De qué te sirve? ¿De qué te vale? ¿Qué le salga? Si tus corrientes son traiciones propiosas ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso!